¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado. Aquí estamos con toda la información legislativa de la semana. Gracias a quienes nos siguen por el canal del Congreso y a través de nuestras redes sociales. Nos están mirando en todo el país y estamos mirándolos a ustedes desde aquí, desde esta zona de la capital de la República. Este programa Voces del Senado está dedicado a nuestras mujeres, a las mujeres de Colombia, porque esta semana en el Senado de la República se cumplió la Semana de la No Violencia contra las Mujeres. Bienvenidos a toda la información en Voces del Senado. Las mujeres son muy importantes para el Senado de la República. Es por eso que esta semana se rindió homenaje en la campaña de la No Violencia contra la Mujer. Todos con la estola naranja. Aquí está la nota. El Senado de la República lanzó su campaña llamada La Violencia contra la Mujer no tiene nombre, contando con la presencia de las integrantes de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Yolanda Arrayo, entre otros, quienes entregaron a los congresistas presentes una prenda naranja significativa para apoyar los momentos de violencia que atraviesan las mujeres y las niñas del país. Es un acto de reflexión que el Senado de la República y especialmente la Comisión de Equidad y Género del Congreso quiere hacerle a los colombianos frente a los graves índices que hoy registran la violencia contra las mujeres en todo sentido, violencia sexual, acoso sexual, violencia física, violencia laboral, violencia psicológica. Y por supuesto, un acto de reflexión para quienes hacemos parte del Congreso de la República. Logramos alertar al país para decirle las alarmantes cifras que hoy se están viendo de maltrato, de homicidio hacia la mujer, por su pareja o por su expareja. Para que los hombres sientan sensibilidad por la mujer colombiana, por la mujer que somos amor, que somos paz, que somos alegría, que somos el centro de la familia. Ese es el mensaje que estamos mandando hoy con los hombres que hacen parte del Congreso de la República. El maltrato contra la mujer es un problema cultural, porque es un problema que a veces las personas lo aceptan. A veces dicen que maltratan a las mujeres porque llevan escote, maltratan a las mujeres porque llevan una minifalda, pero nada justifica el maltrato contra la mujer. Además, también el maltrato sensual, también tenemos muchos embarazos de preadolescentes y esto se debe a un maltrato que hay, un maltrato o una violencia sensual contra la mujer. Y esto lo debemos tratar de educar a nuestros niños y niñas para que desde pequeños sepan que no deben dejarse maltratar ni dejarse ser maltratado por adultos o por jóvenes. La artista colombiana Yolanda Rayo se unió a las manifestaciones de apoyo a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, brindando un mensaje y rindiendo homenaje a todas las mujeres colombianas para que no se queden calladas ante los actos de violencia en su contra. Qué rico haber caminado y haber andado todo este camino y todo este viaje de ser artista desde mi país, desde donde lo he hecho, porque aquí es donde realmente digo, es donde puedo plantar a qué fue que vine. Y si desde el arte, que es mi escenario, donde yo represento a todas las que hacemos esto, las que hacemos arte, podemos decir, hay que seguir luchando contra la no violencia, hay que seguirnos sintiendo orgullosas, tenemos derecho a todo menos a desfallecer, a ser mujeres. Somos guerreras de la vida, somos mujeres de verdad, tenemos solo una salida, siempre adelante, nunca atrás. El Senado de la República se reúne una vez más para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer. Los hombres también se refirieron a la conmemoración de este día, 25 de noviembre, designado por la ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero no solo reclaman porque cese la violencia de género, sino porque se abran mayores espacios de participación para el género femenino. Este es un día muy especial donde invitamos a todos los colombianos que ya cesemos la violencia contra la mujer. La mujer es símbolo de pureza, de amor, es el ser humano más querido después de la naturaleza y todos los colombianos debemos procurar y evitar que todos los días sigan habiendo asesinatos, sigan habiendo violencia intrafamiliar. Yo creo que es el ser más querido que representa y une la familia colombiana. En el mismo sentido, el presidente Efraín Cepeda resaltó el valor incalculable de la mujer para la familia, para la sociedad, para la política y la importancia de su participación en todos los ámbitos. Los hombres en este Senado hemos venido respaldando a esta Comisión de Mujeres y sin duda en temas de no violencia contra la mujer, primero es el tema de concientización, segundo, que se unan las mujeres en asociaciones para que se hagan fuertes en la denuncia, sopla un viento huracanado en todo el mundo para la denuncia del abuso sexual. De manera que un primer tema es incentivar a la mujer a ello, a denunciar, a que con organizaciones lo hagan, pero también hay quienes están a favor y recogiendo firmas sobre el tema de la cadena perpetua para los violadores de menores de edad, ya esto es en general, pero son temas que las agresiones sexuales y la violencia de género tenemos que irlas endureciendo, castigarlo, comenzando por la denuncia y sin duda tenemos mujeres valerosas que ya lo vienen haciendo y con eso, por supuesto, podemos evitar hechos futuros. Año tras año, el Senado de la República se vincula a esta conmemoración mundial, en aras de sumar esfuerzos, encaminados a abrir espacios de participación, de hacer un reconocimiento a la lucha inconstante de la mujer por no ser discriminada o subvalorada por la sociedad y porque se reconozca la importancia de su rol como ser aportante a la construcción de la sociedad. La Comisión Accidental de Seguridad Aérea del Senado de la República considera que es importante reglamentar las actividades de las escuelas de formación para pilotos. Ángela Vega tiene la información. La Comisión Accidental de Seguridad Aérea realiza el debate y el análisis de control a las escuelas de formación de la operación aérea en el país. Dentro del análisis a las escuelas de estudios aéreos, se expuso la necesidad de crear normativas que garanticen transparencia y que vigilen los procesos de formación a pilotos. El presidente de la Comisión, Juan Manuel Galán, hizo referencia al trabajo que realizan desde el Legislativo en pro de la seguridad aérea. Lo que estamos analizando en la Comisión de Seguridad Aérea es la capacidad de control, vigilancia, inspección, evaluación de esas escuelas que forman pilotos, de las condiciones de seguridad en las que hacen la instrucción y el desarrollo de los programas educativos. En cuanto a las precauciones, las garantías que tiene una persona para entrar a una escuela de aviación y para realizar todo su proceso de formación. Es parte del trabajo integral que viene realizando la Comisión de Seguridad Aérea, donde presentaremos en los próximos meses un informe muy completo a la plenaria del Senado sobre el estado de arte de la seguridad aérea en el país y las medidas, las recomendaciones que nosotros creemos como miembros de esa comisión que debe poner en práctica el Gobierno Nacional para garantizar que el transporte aéreo de pasajeros y de carga en Colombia sea totalmente seguro. Por su parte, el senador Marco Abirama resaltó la importancia que tiene para el país la aviación y cómo desde la Comisión se debe regular a las escuelas aéreas, protegiendo a la población de abusos y estafas. Los usuarios están planteando una serie de motivos y de dificultades que están teniendo en sus procesos de viaje. Por esas razones, el Congreso creó esta comisión accidental, es una comisión que ha venido oyendo a todos los sectores que están comprometidos con todo el proceso de la aeronáutica civil. Todas las empresas de inversión, privadas y empresas públicas, pero todos han hecho presencia en la comisión y han planteado, de acuerdo a las quejas planteadas por los usuarios, han planteado las alternativas a seguir. En representación del Aerocivil como ente regulador y de inspección, el director encargado, César Peñalosa, hizo énfasis en el trabajo que ha realizado la aeronáutica y el actual panorama de las escuelas aéreas en el país. Realmente existe una normatividad muy robusta en términos de escuelas de aeronavegación y de habilitación. La aeronáutica civil sigue estándares internacionales o ASI y adicionalmente genera su propia reglamentación a través del reglamento aeronáutico. Ya de ahí sale un tema de habilitación de estas escuelas y obviamente la supervisión, la vigilancia y el control. Y por qué no hablarlo también de la sanción en los datos y puntuales casos que se presenten y que ameriten hacerlo. Pero es bien importante también guardar el debido proceso. William Calle, director de la Escuela de Aviación Los Halcones, se refirió al trabajo que están realizando como formadores. Hay bullas en el medio, pero realmente no hay tanta posibilidad de hacer fraudes. La autoridad aeronáutica tiene unos sistemas de vigilancia, nosotros somos unas entidades supremamente vigiladas y hay unos métodos de procesos que no son fáciles de obviar. Entonces, sin embargo, nosotros venimos trabajando a través de la CREA, concientizando a los asociados de que hay que hacer las cosas bien por el bien de la seguridad aérea de nuestros alumnos. Algunos de los argumentos que quisiera y que planteen el Congreso de la República es proponer un proyecto de ley que desarrolle todo el marco legislativo de la aviación. En este momento, la norma colombiana se basa primero en el Código de Comercio. Cualquier persona conoce el Código de Comercio como una actividad comercial, pero en una parte de ese código está reglamentada la parte de la aviación. Se hace necesario extraerlo y tener una ley marco de la aviación en Colombia que permita establecer unos marcos legales y unos procedimientos para establecer la investigación de los accidentes aéreos en forma autónoma e independiente de la misma autoridad aeronáutica. La Comisión Occidental avanzó con las propuestas del sector para regular las escuelas aéreas. Se espera que pueda darse una reglamentación desde el Congreso de la República para ellas. Una comisión muy activa en el Senado de la República es la de Ordenamiento Territorial, que esta semana analizó los avances de las regiones administrativas de planificación y lo que tiene que ver con el proyecto de ley orgánica de las regiones. Nos cuenta Andrea Hernández. Nos encontramos en la Comisión de Ordenamiento Territorial, en donde se destacaron temas como los avances y las proyecciones para el año 2018 de las regiones administrativas y de planificación del país, como lo son la RAP Central, la RAP Caribe y la RAP del Pacífico. La RAP Regional del Caribe, Pacífico y Central se crearon para poder planificar acerca de proyectos de infraestructura, ambientales, tecnológicos y sociales que beneficien cada una de las regiones en Colombia, así lo explicaron sus directores. La RAP Pacífico se constituyó, ya vamos a cumplir un año, creo que en el tema de los estatutos fuimos muy minuciosos, yo por fortuna tuve el placer de haber llegado hace un mes, a través del consenso de los cuatro gobernadores de Valle, Chocón, Areño y Cauca y estamos trabajando fuertemente en ese tema administrativo. Necesitamos constituir en todo el sentido de la palabra la institucionalidad, valga la redundancia, porque eso es lo más importante. Por su parte, el director de la RAP Central destacó cada uno de los proyectos y avances que ha tenido la institución desde que comenzó a dirigir sus estrategias. La Región Administrativa de Planación Especial de la Región Central, que asocia a los gobernadores del Meta, del Torima, de Boyacá, de Cundinamarca y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ya se encuentra en ejecución del Plan Estratégico Regional. En este momento hay proyectos importantes en torno al eje competitividad, basados en el turismo. Hemos desarrollado la Ruta del Dorado, que va a fomentar más de 60 atractivos en el departamento de Boyacá, de Cundinamarca y Bogotá, basados en la cultura muisca. Otro de los proyectos es el de biciregión, en el que vamos a conectar y a señalizar cerca de 300 kilómetros para esa primera fase en el año 2017 y 2018, para que se pueda desarrollar la actividad en bicicleta y fomentar el turismo. El ambiente fue propicio para que el secretario del Gobierno del Atlántico hablara acerca de la ley de regiones que se presentó en el Congreso y que es de su autoría. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, los motivos que fundamentan este proyecto de ley, y es que el proceso de regionalización en Colombia no se agota con la creación de las regiones administrativas de planificación. Las RAP son apenas el primer paso para la consolidación de regiones como entidades territoriales con verdadera autonomía política y fiscal que le permite el desarrollo de proyectos de largo aliento dentro del marco de nuestro ordenamiento territorial. En todo eso hemos presentado un proyecto de ley que quita las limitantes que actualmente tiene la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, donde se impiden que las regiones administrativas de planificación, las RAP, accedan a recursos del presupuesto general de la nación, del sistema de regalía y del sistema general de participaciones. Obviamente eso nos limita a que, como usted lo ha escuchado ahora en esta Comisión de Ordenamiento Territorial, solamente la única fuente de financiación para las RAP sean los recursos de los departamentos, las precarias finanzas de los departamentos. Asimismo, la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella manifiestó su posición sobre esta ley, dejando claro que para ella es importante que esta se desarrolle antes de que se termine el periodo legislativo. Me parece fundamental seguir consolidando las regiones administrativas de planificación, las tres que ya están, y cuando ellas estén ya consolidadas, poder avanzar hacia otros esquemas. Pero el proyecto de ley que están presentando hoy, primero estamos a menos de un mes de cerrar la legislatura, segundo se reabre el 16 de marzo del próximo año un periodo preelectoral a la presidencia, lo que va a hacer es matar el proyecto. Mi propuesta es que se espere al 20 de julio del año 2018, y segundo, que no esté hablando de regiones autónomas. Creo que el ambiente no es para regiones autónomas, ni es para burocratizar el ambiente, para fortalecer las alianzas, la complementariedad entre departamentos y municipios por propósitos comunes, y además de contener unos recursos para esos proyectos en materia de biodiversidad, en materia de infraestructura, en materia de educación, esos proyectos que pueden concitar el apoyo de toda la región. Para el senador Senen Niño, el grado de importancia de esta ley es tal que pidió a sus compañeros que se hiciera una modificación en la Constitución para incluirla en beneficio de las regiones. Para democratizar una nación se necesita, en primer lugar, descentralizar los recursos, en segundo lugar, la participación ciudadana. Por supuesto, ese es un proyecto de ley orgánica, mediante el cual se le daría vida a las regiones, pero necesitamos que esa existencia administrativa de las regiones esté respaldada con recursos financieros que le permitan desarrollar un trabajo efectivo a esas regiones que se están constituyendo en Colombia. Para el senador Álvaro Ashton, es importante garantizar instrumentos que permitan una correcta apropiación presupuestal. Efectivamente, hay un interés de toda la región Caribe de promover e impulsar, no solamente las regiones de planificación, la RADAP, que ya se están consolidando, como son la del Pacífico, la central del Caribe, sino que también hay unos instrumentos eficaces que garanticen una apropiación presupuestal y con ello romper la limitación fiscal que estableció la ley de ordenamiento territorial, que cercenó básicamente esa autonomía territorial. La Comisión de Ordenamiento Territorial tiene este proyecto de ley para estudiarlo y sus integrantes decidieran el curso de este tema. Previo a un año electoral, el Senado de la República quiere demostrarle al país que tiene toda la intención de sacar adelante la reforma política, lo que ocurrió durante estos días y lo que piensan los ciudadanos. Nos encontramos en plenaria Senado, donde se está debatiendo la ley que modificará la reforma política. Sin muchos contratiempos, fue aprobada la reforma política este jueves en la Comisión Primera del Senado. Los senadores tienen diferentes puntos de vista acerca de este tema. Pienso que esta no es la reforma que queríamos. En el acuerdo de paz hay contenida una reforma que implica una apertura democrática, que implica unos cambios en el sistema electoral, unos cambios en la participación política en el régimen de los partidos, es decir, una transformación real del sistema político. Esto que se está votando ahora son simples retoques al sistema político y más bien un acomodamiento a determinado tipo de intereses preelectorales. La reforma política no trae nada para el ciudadano, es un acuerdo político y politiquero, donde lo que se pretende es que haya una proliferación de partidos, que las normas de umbral que se crearon para evitar que hubiera tantos partidos en el país, recordando lo que pasó con la constitución del 91, que llegamos a tener 74 partidos políticos, pues lo que la reforma pretende es devolvernos a ese escenario donde no se necesitan umbrales y donde la gente puede detener su partido básicamente con las firmas y sin sacar votos. Tiene unos acuerdos para que los políticos se puedan coaligar en unas coaliciones de origen nacional y tiene también una norma de trafugismo simplemente para que los que no están contentos en su partido se puedan pasar a otros. Es un acuerdo entre los políticos que realmente no tiene ninguna incidencia en la política colombiana ni tampoco mejora las condiciones que estamos viendo tan negativas en la democracia, donde se han infiltrado dineros ilegales, donde se hacen tantas trampas y donde no hay quien controle la situación de lo que pasa. Creo que hay un descontento por parte de las FARC en el sentido de que hasta lo que ha salido hasta el momento pues no está conforme a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana. Hay que garantizarles la participación política de los miembros de esa ex organización guerrillera porque lo que uno ve hasta el momento así no nos guste, pero las FARC han cumplido al pie de la letra con lo que acordaron en La Habana mientras que el gobierno está corto. Y en esto de la reforma política, como en el mismo caso de la JEC, de la Justicia Especial, pues son determinaciones que constituyen la columna vertebral de los acuerdos o si no corre el peligro de que esto se nos pueda ir atrás, aunque difícilmente eso vaya a suceder, pero de todas maneras es mejor que no haya descontentos en esta situación. Viene en un contexto complicado y no sé si alcancemos, pero claramente hay un reacomodo de fuerzas que se tienen que ver reflejadas en la propuesta electoral. Me explico, claramente ha habido directivas de partido que se desviaron del ideario de los partidos y eso hace imposible que muchos militantes y senadores y congresistas continúen en esos partidos. Entonces se va a tener que abrir la puerta para que esas personas que se les cambiaron las reglas de juego puedan irse a otros partidos, especialmente porque en la reforma política la coalición puede ser muchas veces unas coaliciones que no son, digamos, que le dé confianza y que siga el ideario de los partidos. Entonces, por supuesto, habrá que permitir que esa reforma electoral pase en ese sentido. Preguntamos a los ciudadanos si tenían conocimiento acerca de la ley. Y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué sabe de la reforma política? No tengo ni idea. Desconozco ese tema. ¿Por qué no lo conoce? Pienso que los medios de comunicación no han reflejado su contenido a la luz pública. No estoy muy bien informado, pero la reforma política en este momento está basando en un derogatorio de unos tres actos legislativos, que es lo más importante en este momento, para derogar unos artículos que están en la JEP, que es lo más importante y que yo sé que es muy importante y nos atañe a todos los colombianos en esa situación. La reforma política de hoy en día está prácticamente igual que la de Venezuela. En unos años vamos a estar exactamente igual, en una crisis súper dura. Para que este proyecto de ley fuera aprobado en Cámara de Representantes, el texto tuvo que someterse a cambios drásticos. Ya regresamos con ustedes. Quédense con estos mensajes institucionales. Después de la intervención de la unidad de restitución de tierras, fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados. Estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior, en este momento, hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. El Instituto Nacional para Ciegos, INSEE, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo. Todos por un nuevo país. La Comisión Quinta del Senado de la República debatió durante los últimos días lo que tiene que ver con los aspectos ambientales. El relleno sanitario del Carrasco, Doña Juana y además la contaminación del río Bogotá fueron los temas tratados. Nos encontramos desde la Comisión Quinta del Senado quienes están debatiendo sobre la contaminación ambiental que generan los rellenos sanitarios en el país. Los residuos tóxicos, los ríos contaminados, los gases tóxicos, las basuras, entre otros son los que han elevado las cifras de contaminación ambiental en el país. El senador Manuel Guillermo Mora, quien es el citante del debate, nos habla sobre las soluciones que tiene para esta problemática. ¿Qué va a pasar con el río Bogotá? El relleno de Doña Juana, el relleno del Carrasco en Bucaramanga, en Santander. Asimismo que el relleno sanitario de Yerbabuena en Barranca Bermeja. Y todo el país la visión del cambio climático por parte del Ministro del Ambiente, el doctor Gilberto Murillo, con la presencia del director de la CAR, el doctor Franco, en donde el doctor Néstor hace un recuento de todas las inversiones que se van a hacer, lo importante de la cultura ciudadana, la cultura ambiental, que la gente no contamine, que cuidamos nuestros ríos. Y estamos convencidos de que efectivamente no hay que darle la espalda al río, al contrario, la ciudad debería volcarse hacia el río. Lo vemos en todas partes del mundo, en las grandes capitales del mundo. Y más con estas inversiones que están haciendo, especialmente en estos planes de residuos, pues yo creo que vale la pena contarle al país esas inversiones, esos proyectos, a través de la corporación, a través de Cundinamarca, a través del mismo gobierno nacional, el impulso, los recursos importantes para nuestro río Bogotá. Hay que cuidarlo desde todos, Bogotá es de todos los colombianos, Bogotá es para que cada uno aportemos nuestro granito de arena. Y qué bueno haber podido hacer este debate, que la gente conozca qué se viene haciendo por preservar nuestro río Bogotá, que a lo último, pues, converge y llega al río Magdalena, hay que cuidar nuestro río Magdalena y llegar precisamente al mar. De manera que yo creo que esto es una gran oportunidad para demostrarle a Colombia, a la Comisión Quinta, el trabajo que hace referente a los temas ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente también da paso a su preocupación por el país, uniéndose al debate y generando soluciones para que pueda ser más fácil la regulación de estos rellenos sanitarios que afectan a los ciudadanos. Nosotros estamos aplicando una política nacional que establecimos a través de COMPES para la gestión integral de residuos sólidos, donde queremos mover al país hacia un modelo de economía circular, donde en lugar de incentivar el depósito de residuos en sitios de disposición final o rellenos, más bien el hecho de que se pueda reciclar, reutilizar y tratar, porque allí hay una oportunidad muy importante de negocios. Colombia genera cerca de casi ya 14 millones de toneladas de residuos cada año y de esas solo reciclamos el 17%, es muy bajito. Deberíamos reciclar más o tratar más, porque el 61% de esos residuos es material orgánico y que pudiese generar energía, pero nos crea un problema, porque genera gas metano, que son casi 6, 7% de las emisiones de gas de efecto invernadero que se generan en el país provienen de este tipo de rellenos. Entonces, ahí hemos avanzado, ya el 94% de la disposición de residuos que manejan las empresas de aseo se dispone adecuadamente, yo creo que es un buen avance para el país. Ya hay algunos proyectos de tratamiento de residuos que están generando energía o que están generando compost, etcétera, etcétera, pero necesitamos avanzar mucho más. Las entidades asistentes a este evento seguirán regulando los rellenos sanitarios y los espacios que aporten a la contaminación ambiental para que disminuyan los índices que se han incrementado en lo corrido del año. Durante esta semana se rindió homenaje también a través de una condecoración a los miembros de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Francesa. Lady Carolina Pinto estuvo en la plenaria. En el recinto de la plenaria del Senado se otorga la orden del Congreso en grado de comendador a la Cámara de Comercio de Industria Francesa Colombiana. Este reconocimiento se dio gracias a la iniciativa del Senador Rodrigo Villalba Mosquera por ser la Cámara Binacional más antigua de Colombia, creada en 1917 como una asociación de derecho privado colombiano al servicio de las empresas nacionales. El Senador de la República, doctor Rodrigo Villalba. Saludo fraternal al pueblo de Francia, en especial a quienes hoy hacen parte de la Cámara de Comercio Colombo-Francesa, entidad que en los 100 años de vida jurídica que hoy conmemoramos ha contribuido de manera importante al desarrollo social y económico de Colombia. Han sido 100 años de hermandad, de una relación de solidaridad y afecto mutuo que se ha afianzado con el pasar de los días hasta concretar la permanencia de importantes inversionistas y empresas francesas en nuestro país, una correlación que de paso ha permitido la apertura de importantes mercados que hoy benefician a cientos de productores nacionales. El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Industria francesa colombiana, Gabriel García Londoño, recibió la condecoración y expresó su agradecimiento por tan grato homenaje y a su vez reconoció la labor brindada durante todos estos años. Yo como presidente de la Cámara de Comercio e Industria France Colombia quiero dar un agradecimiento muy especial por este importantísimo reconocimiento que están haciendo hoy a esta Cámara que está cumpliendo 100 años. Hace 100 años, muy cerca aquí del Senado, se fundó en el Palacio de Líbano la Cámara y de ahí comenzó una muy importante relación bilateral entre Colombia y Francia. En la actualidad, la Cámara cuenta con 250 afiliados, quienes han madurado ampliamente desde el punto de vista financiero, técnico y operativo y donde además han generado más de 100.000 empleos en Colombia. Es hora de ver más mensajes institucionales. Ya regresamos. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente. Ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Pues es que el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El Gobierno Nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el Gobierno Nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8.000 plantulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, ni la de las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas y no nos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Por iniciativa del senador Jimmy Chamorro sesionó en el Congreso de la República la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico. Ángela Vega estuvo en el sitio. En el recinto de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores avanza la séptima sesión de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Chile y Perú. La sesión dedicada al análisis del sector turístico en los países integrantes de la Alianza fue presidida por el senador Jimmy Chamorro, quien aseguró que este es el proceso de integración más ambicioso de la región y que Colombia ha logrado significativos avances en el sector. Ha sido muy importante que hemos tenido parlamentarios de México, de Perú, de Chile y por supuesto de aquí de Colombia. En esta oportunidad, en esta séptima sesión de la Comisión Interparlamentaria de seguimiento de la Alianza del Pacífico, le estamos dando una importancia muy alta al debate en cuanto a lo que concierne precisamente los países de Asia y los países del Pacífico, lo que concierne países tan importantes como China, Japón, India, entre otros. El presidente del Grupo Aviatur, Jean-Claude Besudo, hizo referencia a la oportunidad que tiene Colombia para fortalecer la promoción y el desarrollo turístico. Pienso que es un esfuerzo muy importante de la Comisión Segunda del Senado de Relaciones Exteriores, esos acercamientos y que se interesen en el tema del turismo, que nos ayuden a promover el turismo, que desarrollen la Colombia turística. La Colombia turística es la que permitirá esparcir a todo lo largo y ancho del territorio nacional los beneficios que puede traer la industria turística, donde las poblaciones locales así lo desearan. Nuestro fuerte es el turismo verde, nuestro fuerte es la biodiversidad, es la ecología y este es el turismo del futuro en el mundo. En representación de México, uno de los países que integra la Alianza, el senador Mario Delgado aseguró que los diálogos unificados de la región fomentan la cooperación y turismo desde y hacia sus países. Bueno, avanzar en temas sobre todo de turismo y de comercio, seguir revisando las agendas de los países y las áreas de oportunidad que tenemos en esta integración de estos cuatro países. La Alianza continuará trabajando en procura de eliminar las barreras que se han creado entre países. La próxima sesión de la Comisión se realizará la última semana de enero en Australia. Con la apertura de los nuevos mercados por parte del Gobierno Nacional, sobre todo en el Oriente Medio, se espera que el próximo año la empresa Friogán alcance los máximos niveles de optimización y sacrificio de ganado en nuestro país. Materia prima de los ganaderos de Colombia. El gremio ganadero, el Gobierno Nacional y el grupo de acreedores deciden salvar la empresa Friogán, la empresa de sacrificio y exportación de carne de ganado más importante del país. La petición se había solicitado al Gobierno Nacional en el debate de la Comisión Tercera del Senado promovido por el senador Fernando Nicolás Araujo, quien destacó la decisión de salvar esta importante empresa. Friogán es una empresa completamente viable, que este año va a generar una caja de alrededor de 9 mil millones de pesos, con un margen muy alto que cualquier empresa envidiaría. Es una empresa que tiene un potencial de crecimiento enorme, toda vez que está preparada para afrontar el enorme reto exportador de la industria cárnica en Colombia. Se salvan 900 puestos de trabajo y se salva el patrimonio de más de 500 mil familias ganaderas. Por su parte, la senadora de Córdoba, Ardeth Casado, resaltó la importancia de la decisión de las partes involucradas en el salvamento y reorganización de Friogán. Positivamente, era un sector que estaba hoy con la incertidumbre jurídica y administrativa produciendo unas situaciones internas, por ejemplo en el tema de la asistencia técnica que se necesitaba, en el tema de la generación de empleo. Hoy con esto, lo que vas a fortalecer nuevamente sector, sector que representa en la economía 1.3% del PIB. Finalmente, la senadora María del Rosario Guerra destacó la voluntad de las partes y el éxito de la gestión del Centro Democrático para salvar la empresa Friogán. Me alegra que el debate de control político que hiciéramos en la Comisión Tercera, bajo liderazgo del senador Fernando Nicolás Araujo, haya llevado a que el Gobierno Nacional en cabeza del Superintendencia de Sociedades y del liquidador de Friogán haya rectificado y se hubiera permitido que se reorganice Friogán. Me alegra mucho porque ese es un activo de los ganaderos y porque además Friogán está generando utilidades, tiene el patrimonio y puede responder con sus acreencias. A cargo del senador Alfredo Ramos estuvo esta semana la condecoración que se le impuso a la empresa Telemedellín, importante gestión de comunicaciones en Antioquia. Una gran exaltación a la televisión regional se hizo en el Congreso de la República por la gran labor desempeñada durante 20 años en el departamento de Antioquia. Bueno, no, significa un reconocimiento a más de 20 años ya de televisión pública, a miles de personas que han pasado por Telemedellín durante estas dos décadas y posicionando el canal entre, primero el canal local sin ánimo de lucro de televisión pública más visto y más consolidado en Colombia y uno de los canales que yo llamaría inclusive regionales más importantes del país, un canal que promueve los valores éticos, los valores ambientales, los valores sociales, culturales por supuesto y democráticos. La iniciativa presentada por los congresistas antioqueños Alfredo Ramos y Nicolás Alberto Echeverry fue respaldada por varios congresistas de la región como Óscar Darío Pérez, quien ve en este medio una alternativa informativa a la vanguardia tecnológica en las comunicaciones. Pues es un reconocimiento a una institución con gran credibilidad entre los medellinenses, 20 años de existencia, por eso lo hacemos a raíz de esos 20 años que con recursos propios del municipio de Medellín ha venido generando cultura, ha venido generando una identidad muy importante en temas ambientales, ha venido también siendo, estando siempre a la vanguardia en materia tecnológica, prestandose a las nuevas plataformas, es decir, Medellín es un canal muy bien manejado que tiene toda la confianza de los medellinenses, una de las instituciones con mayor credibilidad en las encuestas de opinión y para nosotros desde el Senado de la República simplemente sumarnos a un pequeño homenaje de parte de unos congresistas que queremos que Telemedellín siga fortalecido, siga creciendo, siga siendo referente de la ciudad de Medellín, especialmente para nosotros. El congresista del Centro Democrático, Alfredo Ramos, destacó el esfuerzo que afronta la televisión pública y llamó a los gobiernos sancionales a estimular el desarrollo de estos medios regionales. Muchas personas que caen en la drogadicción no le encuentran sentido a su vida. Hay una fundación que se llama Sentido de Vida. Ángela Vega entrevistó a su director, nos cuenta con esta nota con la cual despedimos el programa por hoy. ¿En qué consiste? En voces del Senado se encuentra Milton Leiva, director de la fundación Sentido de Vida. Milton, ¿con qué objetivo se crea la fundación? Hola, buenos días. La fundación se crea con el sentido de suplir la fuerte necesidad que tenemos y que evidenciamos en nuestra sociedad de ayudar a aquellos jóvenes que están en problemas relacionados al tema del consumo de drogas o al consumo de alcohol. ¿Qué hace la fundación con los jóvenes que llegan? Bueno, nosotros tenemos establecido un proceso terapéutico para las personas que están involucradas dentro de este proceso. Ellos están internos, algunos, algunos trabajan en un proceso ambulatorio durante algún tiempo. Inicialmente se les enseña pues como a manejar su problemática, a conocer y a reconocer su enfermedad y en adelante lo que nosotros estamos haciendo es generarle alternativas a él y a su familia, al joven y a la familia, para que puedan salir adelante y como darle esa transición a esa problemática. Actualmente con la situación del país, ¿qué ha visto la fundación en cuanto a los jóvenes que llegan o las familias en las que después se están ayudando? Bueno, el diagnóstico es triste. La situación es que el problema está creciendo todos los días. Nosotros no vemos que los jóvenes estén dejando de consumir o buscando refugio en este tipo de alternativas, sino que esto va en aumento. Yo hace un momento hablábamos y decíamos ahora a los jóvenes se les dice que es normal consumir drogas. Si usted puede consumir y si usted lo maneja es normal. Ahora la realidad es que no es así. Detrás de un joven que consume hay una familia que se está destruyendo y si hay una familia que se está destruyendo, bueno, hay una sociedad que está desmejorando. En cuanto a la norma, tío y la legislación colombiana, ¿qué le pide la fundación? Que pongan un poco más los ojos en esta problemática. El problema de las drogas no es algo de hoy, pero es algo que está creciendo más hoy que en otras épocas. La producción de droga en Colombia, básicamente que sigue siendo la misma que había cuando el auge del narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, la exportación de esa producción ha bajado muchísimo. El punto es qué pasa entonces con toda la producción, se está quedando en nuestro país. Lo cierto es que esa droga que se está quedando la están consumiendo nuestros jóvenes, la sociedad la está consumiendo y está afectando a las familias en general. Digamos que el llamado que nosotros haríamos en este caso es a que hagamos sí campañas de prevención, pero también que hagamos un fuerte impulso frente a lo que es la desintoxicación. Finalmente, reiterar una invitación a las personas que estén interesadas en ayudarle a la fundación con recursos o precisamente con el recurso humano que tienen ellos para ayudar a estas personas. Bueno, esto es importante. Nosotros somos una organización que hemos trabajado durante ya casi ocho años sin ningún tipo de ánimo de lucro. Hemos estado trabajando con el único objetivo de aportarle soluciones definitivas o soluciones verdaderas a la sociedad. La invitación es a aquellas personas que de alguna u otra manera quisieran aportar, quisieran ayudar y que estén interesadas como en fomentar este tipo de proyectos. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y nos ayuden. Otra invitación es a aquellas familias en las que pueda que tengan un joven con este tipo de problemática de la que hemos estado hablando. La invitación es esta, comuníquense con nosotros, tráiganlo. El objetivo es ayudarlo y como no esperar más tiempo para poderle brindar la ayuda al joven, queremos generar alternativas de ayudas reales para la persona y son muchas las personas que necesitan este tipo de ayuda, pero tal vez desconocen que existen organizaciones como esta. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, queremos ayudarlos y estamos a su servicio. A Milton Leiva agradecemos su compañía en el programa. Informo para Voces del Senado, Ángela Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!